Cuando toco el vado, me llamo manita de cerdo. Sin ofender. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán algunos. Por ejemplo, ella. Ella no sabe por qué. Porque cuando toco, no puedo separar de cerdo. Se me juntan como manita de cerdo. Y toco así. Voy a quitar esto para que lo vean. Porque esto no lo han visto. Estoy pensando sacar un método. Que ocupará media cuartilla. Para bajita que tenga mucha prisa conmigo. Allá voy. Fumar es un placer. Genial, sensual. Fumar. Fumar es un placer. Fumar es un placer. Genial, sensual. Fumar. 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 Fumar es un placer. Fumar es un placer. Tengan. Fumar. Anda que así me pongo loca. Corre. Que hoy voy a enloquevar. Sintiendo este calor. Del hombre al dolor. Que acaba por hacerla. Llama pente del amor. En ardedor. ¡Gracias por ver el video!